De todas formas, están tirando un poco, ¿eh? ¿Hace mucho que no las sacáis? Mucho, es que no nos atrevíamos. Ah, pues muy mal hecho. Hay que sacar a las suegras. Bueno, y sobre todo unas suegras con una fuerza y una cosa cómoda. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayáis pasado. Chup y leerendi. La semana que viene, más. Amigos, soy Segunda de Chomón y trabajo en Bricomanía. Os voy a enseñar cómo hacer una película en cine mudo. Se puede decir que inventé los efectos especiales en el cine. Bueno, no se puede decir, pero yo lo digo igual.